Gracias, así es, autoridades de Dajabón, así como también algunos representantes de organizaciones que funcionan en esta provincia, manifestaron su rechazo a los pronunciamientos realizados por el canciller de Haití, Claudio Josep, de que el canal que se venía construyendo hace un tiempo, próximo al río Masacre, con la pretensión de desviar sus aguas hacia Haití, se le dé término lo más rápido posible. Con relación a los pronunciamientos del canciller haitiano, es una estupidez, incluso él no sabe dónde está el río Masacre, porque dice que el río Masacre nace en Haití, o sea que es una persona que no sabe ni en lo que él está. Porque sí él sabe que nosotros tenemos el derecho, porque Masacre nace aquí en República Dominicana, y pasa una menor parte que es lo que divide los dos países. Si nosotros, los dominicanos, no nos ponemos claro, dentro de 10 o 15 años ellos nos van a echar del país. ¿Por qué? Porque los gobiernos han sido muy flojos con los haitianos. Yo tengo entendido, no pueden hacerlo, porque el río pertenece, o sea, nace desde aquí, y entra donde ellos, haciéndole un favor, que ellos usan más el agua que nosotros mismos. Entonces no pueden hacerlo, porque entonces se caería el río y nos dejarían solo sin agua, entonces no se puede. También el canciller Claudio José ha realizado varios pronunciamientos que no han caído bien en la población y tampoco en el seno de las autoridades dominicanas de acusar al presidente de tratar de mandar en la República Dominicana y en Haití. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información de este Dajabón. Retorno con ustedes a los estudios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!